Así es, la idea es, bueno, estamos vendiendo el bono que sale 50 pesos para ayudar a Emanuel Sánchez, que es un jugador de la sexta división del Club Atlético Peñarol, que hace más o menos unas tres semanas sufrió una lesión de rodilla, concurrió, fue al hospital a hacerse los estudios para ver qué es lo que tenía en la rodilla y allí en uno de esos estudios les salió que tenía una leucemia tipo B. Porque, bueno, a raíz de esto es que con el club decidimos, digamos, organizar, yo como prensa y con Iván Arjona y con todo el club, la verdad que muchos profesores, todos los profesores de las inferiores, el presidente, la comisión directiva, todos nos pusimos en la tarea de poder ayudar a Emanuel Sánchez, ya que es un tratamiento bastante costoso, ¿no? La quimioterapia, sabiendo hoy que la situación económica que está pasando el país, no hay un Ministerio de Salud de Nación, que fue, bueno, sacado, sabemos, como hace un tiempo y, bueno, a raíz de eso hay un vaciamiento dentro de toda la salud, ¿no? Y, bueno, por eso decidimos alargar esta campaña para poder ayudar a Ema vendiendo este bono de contribución y el día 28 de septiembre vamos a realizar un festival ahí en la sede del club Anzuate y Juramento en Villa Belgrano que, bueno, ahí también se va a estar vendiendo el bono, van a haber bandas en vivo de cumbia, de folclore, seguramente hay algunos chicos de rap, chicos que juegan también en Peñarol, que hacen rap, que hacen trap, que se van a aprender ahí para poder colaborar con Ema, va a haber venta de comidas, la agrupación Los Toncas, Los Tonquitas, se han sumado también ellos para poder vender comida, toda la gente del barrio la verdad que está muy unida, digamos, para ayudar a Ema Sánchez, que es un chico que viene jugando desde la novena división, digamos, en el club y que, bueno, esperamos que se pueda curar rápido y volver a jugar. Al margen de lo que es este bono y lo que se puede llegar a vender, ¿va a haber algún método en el propio festival como para poder recaudar dinero, donde la gente va a poder poner su dinero para este chico Emanuel? Solamente por ahora hemos decidido el bono, seguramente, bueno, va a haber urnas por ahí, hay gente que quiera poner desinteresadamente un poco más de dinero, también lo va a haber. Y también quiero saludar a todos los clubes de la ciudad que se han sumado desinteresadamente, no quiero nombrarlos para no dejar a nadie afuera, pero a todos los clubes que han sumado una camiseta para poder sortear entre sus hinchas vendiendo un bono de contribución para que, bueno, todo lo recaudado también sea para EMA, así como fue el día domingo en la cancha con Juventud, que Juventud también puso a disposición una camiseta, muchos clubes, todos, han puesto también una disposición en la camiseta para sortear entre sus hinchas. Paula, ¿dónde se puede conseguir este bono de contribución? Bueno, nosotras, como lo dijo Dani, nos sumamos a la campaña, el bono lo pueden conseguir aquí en Urquiza 340, de lunes a viernes, de 11 a 1 del mediodía, estamos todos los días hasta el 28 de septiembre, donde se va a realizar el festival, así que, bueno, la gente que no pueda acercarse a la sede del club, lo puede hacer aquí en el centro, que es Urquiza 340, todos los días, de 11 a 1 del mediodía, y si no, bueno, buscar las redes sociales de Peñarol en Facebook, Twitter o Instagram, nos buscan como Club Atlético Peñarol, y ahí pueden también comprar los bonos de contribución y ayudar con lo que sea necesario también para Emanuel, los que quieran colaborar también lo pueden hacer, no hay ningún problema.